Me dice el asesino por ahí Me dice me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La peor rojo mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que borrara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Y hasta en el cielo juzgada de Dios Y allá de lo alto si acaso me ve Tan grata que tuve razón Saber cuando la adoré Baja la cosicia buscándome a mí No me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me de Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Radio Z Me dice el asesino por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La peor rojo mi querer No la suerte primo No la suerte Y dice así Cada vez que